¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? El día de hoy vamos a continuar con la edición corrompida, así que pues... ¡Firro, firro, 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 firro! ¡Firraxo, baby! Vamos a ver qué clase de partida tenemos ahora. El plan de ahora es... Es no dejar que me golpeen los jodidos. Voy a que borre los jodidos fueguitos, pero bueno. El diábolo haz de corazones. Me va a llevar el haz de corazoncitos, me debe de ser bastante útil. En algún cuarto como este, siendo sincero, sí esperaba que me dieran más corazoncitos, pero bueno. Debería dejarlos ahí, la neta. A ver si encuentro algún cuarto del sacrificio. No lo sé, la verdad, no lo creo total. Si nada, pues nos llevamos la carta del diábolo. El plan de ahora es ir contra Mega Satan. Digo, pues como ya manda la berenjena los desafíos relacionados al tiempo. Ahora sí podemos ir derechito con el Mega Satan. Vamos a acercar en el primer objetito. Bueno, olvídalo. Olvídalo. Bueno, el plan, más bien, lo que pasa es que yo tenía planeado ir contra... Ir a tratos angelicales. Pero debido a que ya tengo la llave... La llave de papá. Ya cambió muchísimo, eh. Esta cosita me va a permitir abrir casi cualquier puerta. Casi los relacionados a los capítulos de historia y ese tipo de cosas de Repentance. Ahí sí no, pero por ejemplo para abrir... Uy, joder. Para abrir la pelea contra Mega Satan, sí puedes. Entonces, muy posiblemente sí me la... Se me termine llevando esto. Tomando... Pensando que no voy a... No voy a morir en el intento. A ver, jodidas arañas. Por favor, sáquense la berenjena. Voy a arrastrar este barril acá para tronar los tres jarroncitos. ¡Eh! Esperaba algo. Algo más chingón. A ver, mijo, vámonos. Y pues bueno, ya saben. El ice ha corrompido con la pasiva tan rotísima que hace de que fluctúen los... Todos los pedestales entre dos objetos. Bueno, más bien no los pedestales. Todos los objetos fluctúan entre dos objetos. Entonces puedes escoger cualquiera de los dos. La única desventaja es que no más puedes tener máximo ocho objetos. Y ya. No más. A menos de que consigas el acta de nacimiento. Pero si no son ocho objetos y el... Pensé que aquí iba a estar la muy... Oh, sí está. Máximo son ocho objetos. El parche rojo pues está medio meh. Toma, me va a dar un aumento de daño. Creo que cada vez que recibo daño o que mato a un enemigo, no me acuerdo. Total. Total, gente. La primogenitura me va a hacer valer bien cabroso. La verdad me voy a entrar por el cronómetro porque está más... Es el objeto más roto de la fucking tienda. Y la verdad me voy a enfrentarse contra Mega Satan. Digamos que no. No quiero andar batallando. Así de simple. Vamos a terminar de explorar este membrillo antes de... Dar por fin y ticaba este piso. Que pues parece ser que, pues sí, esto va a ser... Va a ser todo lo que tengamos. Ok. Y sí, como les digo, a menos de que consigue el acta de nacimiento que posee un objeto que es de la... De la tienda. No hay posibilidades de... 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 Lo... Lo diré, gente. No hay posibilidades... De... 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 ¿De qué? Ah, Simón. De conseguir más objetos. Y neal. Son simplemente ocho objetos más el activo. Y ya. Obviamente los trinkets y los... Y los cartas consumibles, todo ese pedo, pues ahí sí no... Ahí sí no afecta. En verdad, eso es exactamente igual que... Que la Isaac normal. Pero en cuestión de los objetos pasivos, ahí sí... Ahí sí vale berenjena. Aquí obviamente voy a agarrar el juguito de Jesús. Y... Ya. No voy a ir al camino alternativo. Aún no. Me gustaría trampar un corazoncito de alma. Pero... Pues no hubo suerte. Entonces vámonos. Con muchísimo cuidado, brother. Muchísimo cuidado. Ok. Tengo que proteger mi tratito del demonio. Con lo que más... Quiera. Ok. No usé la carta del diablo. Porque pues digo, era el... Era el jodísimo pin. Entonces no necesitaba... Mmm... Pues nada, la verdad. No necesitaba un aumento de daño para vencer a pin. Lo... Lo... Lo vencí bien, bien fácil. Te es satisia madre. Oye, gente. Les tengo que platicar que... Este... El día... El... El fin de semanita pasado que fui. Este... Pues no... No grabé. Porque digamos que estuve... Algo ocupado. Tareado, por así decirlo. Y es que este... Lamentablemente... El... El gatito de mi novia pues falleció. Entonces pues sí. Sí me aguité mucho. Aparte que pues... Yo también le tenía cierto cariño a ese gatito. Porque pues a veces... Este... Yo lo cuidaba. Que... Que mi novia se... Se... Este... Salía de la ciudad. O simple y sencillamente pues no... No podía. Y yo le... Yo le ayudaba. Comprábamos la comida para el gatito. Todo ese tipo de cosas. Y... Pues ya falleció. Simón. 12 años tenía el gato. Hazme el jodido favor. 12 fucking años. O sea... No hombre. No tenemos hijo. Pero... Ah, ¿qué tal gatos? Uf. Uf, bro. Joder. Y... Pues... Ni modo. Lamentablemente ya falleció. Íbamos a ir a un... A una fiestecilla. De... De la hermana de mi novia. Y de hecho ya teníamos todo bien listote. Iba a ser acá a fiestecita en las albercas. Porque pues digo ya... Ya es temporada de que hace muchísimo calor. Entonces dije pues vamos a la... A la arbenquilla, ¿no? Vamos a pasarnos la Shido. A cotorrear. A disfrutar. Y a todo ese membrullo. Pero cuando estábamos ahí. En ese momento el gato pues estaba internado. Entonces este... Le marcan a mi novia del... Del hospital. Y le dicen. Oye, no. Pues que te... Que te vengas. Porque pues el gato no se ve muy bien. Y la verdad. ¿Quién sabe si la voy a librar? Entonces por lo menos eso fue lo que nos dijeron. Ya cuando llegamos. Este... Ya nos... Nos dijeron. Porque pues si le dije a mi... A mi novia. Mi novia quería ir. La verdad sí está bien entusiada. Porque ya estamos todos listote. Ya tenemos traje de baño. Todo, 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 todo. Ya está bien listote. Pero pues al final. Pues no se armó. ¿Por qué? Porque yo le dije a mi novia. Oye, pues vamos por el gato. Pues o sea. Sí, pues por la fiesta. Y tu hermana. Le vamos a quedar mal. Pero pues el gatito es el gatito. Pues ni modo. Es parte de la familia al fin y al cabo. Entonces ya este... Llegamos. Y... En cuanto llegamos. Pues nos pasa la... La veterinaria acá. A un cuarto más privadón. No, pues pásenle. Y sí se le veía acá. Como que pues estaba... Estaba aguitado. O decepcionado. No lo sé. Y ya nos platica la... La mala noticia. Que pues al... Al pobre gatito de mi novia. Pues le dio este... Anemia. Por... Pues por falta de... De alimentación. No sé el por qué. La razón es así. No sé. Ay, joder. La razón no sé el por qué este... El gatito. Pues le dio... Le dio por simple y sencillamente no comer. Eso sí que no lo sabemos. Es un misterio. Pero pues bueno. Ni pedo. Ni Pepe. Entonces... Uy, joder. Entonces... Pues a mí sí se me hizo un poquito extraño. Sí dije como que... Y es que yo tengo una historia con otra... Con una perrita que... Este... También falleció hace ya... Pues ya tiene ratito. Duré 10 años con esa perrilla. Y... Era mía. Era mi consentidata. Y todo el pedo. Este... Yo era el que más la cuidaba. Y que la más la apreciaba. Y me acuerdo que este... Falleció. Uy, aquí voy a agarrar el primer consolación. Antes de cualquier cosa... Esto me debería dar lágrimas. Sí. 100% me va a dar lágrimas. Eso chingón. Ok. Uh... La la... U la fricula. Ok, brother. Vamos a agarrar... El toque de la muerte. Porque está bien pinche poderosote. Y... Y ya nomás. Sí, la neta. Me gustaría agarrar purgatorio. Pero la neta no quiero estar a medio... A medio fucking corazón. Entonces... Mientras más puedo usarla. La llave de papá mejor, eh. La llave de papá te puede mostrar los cuartos secretos. Cualquier cuarto que se abra con llaves se va a abrir. Aunque sean dobles llaves. Todo ese tipo de cosas. Y... Digamos que está bastante... Bastante chido, a la verdad. Vámonos. Que ni siquiera he entrado al cuarto, bravo. Entonces, bueno. Total. Como les decía. Pues yo tenía esa experiencia. Y me acuerdo que... Este... Para lo que me platicó el... El veterinario al parecer. Como no hay nadie en la noche. Se hagan de cuenta que la... Que la veterinaria pues tiene... Tiene su... Su turno, ¿verdad? No. Pues tú vas a trabajar de tal hora a tal hora. Y se... Y se chingó. Entonces... Debí de haber... Usado... Bueno, ya qué. Sí, debí de haber usado aquí. Esta madre. Ya qué. El camo donde es... Interior como flojado. Este está muy bueno. Vamos a ver. Aquí me embrullo. Aquí debería estar la... La mulle. Aquí abajito de a huevo. Ok. Bueno, no tengo ni idea dónde podría estar la mulle. Va a estar en un lugar medio extraño. Voy a aprovechar con eso, campeón. El cinturón de campeón me llama muchísimo la atención. Y también este... Opciones. Opciones me va a llenar de consumibles bien sabrosote. Pero nada. Vamos a atrepar el aumentito de daño. Fuga. Entonces sí, como les dije. Como no había tiempo nocturno. Pues este... Mi pobre perrilla, Kira se llamaba. Este... Sufrió como que una... Empezó a convulsionarse. En la noche. Y pues ya no había nadie. O sea, pues tal vez está el velador. Pero pues qué chingados va a andar haciendo el velador. No, pues ahí el velador nada más está ahí para... Para cuidar de que no esté nadie. Pero pues no. No hay veterinarios. Entonces pasó de que... Joder, maldición del ciego. Ni Pepe. Oh. Espérate. Creo que se asoma este carnalito. ¿O qué? Hay una biblioteca. Esa sí me llevó bastantito la atención. Pero como les digo. Como estoy algo escaso. De llaves. Entonces... Vamos a... Vamos a tratar de aprovechar al máximo. Esta, wea. Libro de los muertos. Libro de los secretos. No, pues guau. ¡Vámonos! Entonces sí, como les digo. Pues ni pedo. Entonces se me hizo mala onda. Por el hecho de que... Ay, joder. Pobres de los perritos. O sea, si... Si les pasa algo muy, muy grave. En la noche. Pues están condenados prácticamente a morir. O sea, no importa qué es lo que hagas. Y tú el pedo. Y pues... Ni... Ni Pepe. No hay nada que hacer. Porque pues también sí es cierto que los veterinarios no van a estar ahí todo el día. Y así te... Sí me quedó un sentimiento como que medio... Medio culero de... Al pensar eso. Ay, sí es cierto. Debería entrar aquí. Bueno. No hay pedo. No hay tanto pedo. Porque sé que si hubiese sido... Un objeto culero. Simple y sencillamente me lo hubiera quitado. Y listo. Las cadenas de Sansón la verdad no están tan chidas. Pero bueno. Ya que... Cheque. A ver, mijo. Por favor. Desde lejitos, brother. Desde lejitillos. Y pues como me quedó ese mal sabor de... De boca a la veterinaria. El día de... El día que fuimos por el pobre gatito. Pues si tocó de que... Pues nosotros... O sea. Estuvo bien raro. Simón. Porque nosotros... Ah, de cuenta que salimos de... De comprar unas cositas que íbamos a llevar a la... A la alberquita. Y o sea. Nos... Nos dijeron que... No, oye. Pues la neta. Vénganse. Porque pues el gatito ya está muy, muy mal. Quién sabe si sobrevive. Y quién sabe esto, esto y el otro. Lo acabo de... Lo acabo de... De alivian... Uy, vale, madre. Lo acabo de alivianar porque le puse oxígeno. Pero quién sabe si puede aguantar más. Y nosotros duramos, brother. De donde estábamos a donde llegamos una vez que te gustó unos... Máximo, máximo 30 minutos. La neta duramos como unos 20 y tantos minutos en llegar a la veterinaria. Y ya fue cuando nos dio la mala noticia. Y el gato estaba bien, bien duro. Pero sí es cierto que los... Que los gatitos se ponen... Bueno, cuando alguien fallece, este... Se pone muy, muy duro. De una manera muy, muy rápida. Pero sí se me hizo raro. Como que... Como que sí me quedé que... O sea... Me puse a pensar, pues, en mi... En mi perrita. Y dije, está la... Está una muy, muy alta posibilidad... De que haya fallecido... En la noche. Así igual como mi perrita. Que haya fallecido en la... En la noche. Y pues como no había nadie... Por el turno nocturno. Yo qué sé. Pues llegaron en la mañana. Y lo vieron que ya estaba muerto. Entonces nos avisaron apenas ahorita. Como hasta las 12 de la tarde. Por eso está... Por eso está muy duro el gato. Eso fue lo que nosotros pensábamos. Pero pues bueno. También no se puede saber nada. Y pues ni modo. No hombre. Mi novia estaba desbastada. Estaba llore y llore la pobrecita. Y luego como su papá es medio... Medio culé con los animales. Entonces digamos que no sentía apoyo ahí de su familia. Por eso que me pidió a mí. Y fui yo a apoyarla a mi novia. Y digo pues es mi pareja. Pues pobrecita. Pobrecita ella no. No debería por qué estar sufriendo eso. Pero pues ni pedo. También es cierto que pues la vida es medio... Medio culé. Y pues a veces... A veces simple y sencillamente. Pues te toca sufrirle tantito. ¿Y por qué? Pues porque sí. Así es la vida brother. Así es la vida. Entonces pues mejor acostúmbrate. Ni Pepe. Yo no la hice la vida. Crearme si yo lo hubiera hecho. Uf. Sería el fucking rey del fucking mundo. Pero como no puedo hacerlo... Pues ni Pepe. ¿Qué? Casi no tengo llaves, pero... Me debía haber esperado para el conflaje. Y pues ni pedo. Todo eso es lo que hice el sábado. Según yo iba a pasarme la bien chidota en las albercas. Y nada. Que me la pasé en un funeral de un gato. Que éramos nomás yo y mi novia. Yo estuve ahí cavando el hoyo. Y luego ya después al finalizar mi novia me ayudó a... Como con la parte superficial. Acá como quien dice de que... Ay para... Pues también... O sea, bueno. No sé dónde me estén viendo. Pero por lo menos aquí en México. Cuando es un funeral. Este... Que digamos que alguien ya se desvivió. Ya hace toda la ceremonia y todo ese pedo. Este... Es muy muy común. Que parte de... Como quien dice del... Del despedirte. De tu ser querido. De tu animal. De lo que... De lo que sea. Que te estés despidiendo. Es de que... Este... Tú eches la... La tierra. Como que para enterrarlo. Es como... Como quien dice como para terminar el... Su ciclo de vida. Por así decirlo. No sé cómo lo quieran ver. El punto es que... Este... Pues yo... Yo hice el hoyo. Que pues es lo más pesado. Y mi novia lo... Lo... Lo tapó. Y bueno. Este... Compramos algo de cal. Porque pues al fin y al cabo. Pues digo. No es como que va... Este... No es como que trampemos en un cementerio de animales. Donde... Lo van a sintetizar ellos. Van a... Encargarse de... De... De tocho morocho. No va a haber... Ningún tipo de... De infecciones. Ni problemillas. Cositas así. Pues no. Eso sí que era. Entonces tuvimos que comprar cal. Y echarle... Pues cal al gato. O sea. Después de que se... Despidiera acá. Y pues la verdad sí. Hasta... Hasta yo solté la... La lagrimita. Gente. Se los juro. No tanto como mi novia. Porque segunda maldición del ciego. Hazme el jodeo. No tanto como mi novia. Pero sí me quedé así de... Ay. Porra madre. Pobre gatito. Pobre gatillo. No merecía morir así. Y pues... Ni pedo. Entonces... Eso fue lo que hice el sábado. Y pues ya mi novia... Vamos a comprar pizza con soda. Y nieve. Y así. Así. Ya saben. Pues para... Algo de serotonina para el cuerpo. Para... Para no andar tan... Tan aguitado. Entonces... Pues bueno. Pues vamos pues a darle. Entonces... Todo el fin de semana me la pasé ahí... Este... Con mi novia. Se quedó aquí a dormir. Y todo el robo. Y pues ya está... Pues estaba ya más tranquila. Ya aquí... Aquí conmigo. Pero... Pues... Digamos que pues ahora sí... Eso... Digamos que eso no lo hace más fácil. Hmm. La ETA sí lo voy a usar aquí. Porque necesito el acte de nacimiento. Caja de alabastro. Es una... Tremendísima popó. Vámonos. Vámonos. Normalmente... Se tramparía el... El regalo misterioso. En un trato demoníaco. O en el cuartito secreto. Pero... Como somos el... Ay joder. El Aiza corrompido. No conviene. Digamos que no. Tengo miedo de... Con la jodida cadenita de Sansón. La verdad sí me quiero deshacer de ella. Porque aquí hay muchísimos hongos. Y si hago que reviente un hongo. Me puede tronar en gasolina. Bueno en gas. Una nube de gas. Y digamos que no me la voy a pasar muy bien. Vamos a reventar al keeper. Por si no sabían se puede hacer esto con el camuflaje. Uy a reventar a los keepers. Joder les dije. Eso es lo que no quiero que pase con las cadenitas de Sansón. Pero bueno. Aquí debería estar la... La MUI eh. Se los juro. Debes, Debes. A ver por favor mi hijo. En serio que bueno que trampe el... En serio que no está la MUI. Wow. En serio que bueno que trampe el... El... Casi me estoy usando las bombas. El reloj de arena. Porque digamos que esta partida con doble maldición del ciego no se está poniendo... Digamos que no es mi mejor partida con este carnal. Así de simple. Ay dios. De hecho hasta casi prefiero fallar el trato del demonio. Pero bueno. Ya veré que tipo de trato del demonio tenemos. Es cierto que no me gustaría agarrar un trato del demonio ciego. Ni siquiera siendo este carnal. Porque pues es cierto que me lo puedo quitar. Pero más que nada por el hecho de que pierdes vida por un objeto que puede que no. Que no. Que ni siquiera vayas a utilizar. Entonces está muy muy debatible. Joder. Tendría que ser un objeto que me cueste dos corazoncitos rojos. O un corazón rojo y dos de alma. Pero aún así tengo muy poquita vida que ni siquiera me lo completo brother. Vamos a ver. Vamos a ver que es lo que hay aquí. Digo es maldición del ciego. Pero bueno. No me jodas. Ok. El mejor amigo. Ay dios. Vamos pues a ver a darle un horito bombas. No. Frijol rojo. No. Contagio. Hmm. Contagio no está tan mal. Pero. Bueno. Definitivamente sí lo prefiero sobre la cadenita de Sansón. Vamos a darnos contagio. Uh. Wija. Ok. Este sí está definitivamente mejor. Oye. Oye. Pues no está tan mal. Para que vea la maldición del ciego con este carnal. Patas largas. Este sí me puede tirar parillo. Ya nos podemos decirle el regalo del premio de consolación. Que ya llega un punto de la partida donde ya no lo utilizas. Eh. Pues no lo sabemos a trampar el juguete de Jesús. Hmm. Suelo santificado. Está bien. Pero. Nada. Vamos a ver. ¿Qué más podemos trampar? El de Osho. Ok. Hasta aquí acaba nuestro membrillo. Fuga. A ver este papá. Oye. Pues al final no estuvo nada mal. Mejoré dos. Tres objetos en total. Ya no tengo las jodidas cadenitas de Sansón para estarme tronando yo solo. A tuísima madre. Hmm. Una de las cosas chingonas que se puede hacer con las cadenitas es esto. Vamos a ver. Uy. Hormona de crecimiento. Yo creo que este sí. Y le vamos a decir adiós a contagio. Contagio es bueno, pero. En serio. Sí quiero todo este aumento de daño tan brutal. Aquí podría. Sí. Vámonos. Ventajitas de la llavecita de papá. La neta que se está dejando caer la greñota bien sabrosa. Puede que aquí esté la mui. Puede. Ok. Tira león. Entonces. Podría estar. Aquí va a estar. Definitivamente va a estar aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos pura poposita, brother. Joder. Vámonos. Y qué bueno que estoy llevando también la grecita de papá. Porque la neta está bien jodido en cuestión de llaves, eh. Pero jodidísimo. Bueno. ¿Mega pause? Uf. Media vida. Le estoy bajando media vida con el pisotón de papá. Joder. El camuflaje y toda esa buena cosita. El cinturón. No. Ay. Qué bueno que fue Krampus. Neta. Mejor no me pude haber salido. Ok. Casi me. Casi me rafaguea acá mi compadre. Adiós. Ah. Sí. Sí. Trampé el carbón. Ok. Ahora entre el carbón. Hmm. Yo creo que le podemos decir adiós al... No. Es que no. Le decimos adiós al Dari. Dari Lonlech. Dari es buenísimo, pero... Ah. Me va a llevar mejor a patas largas. Sí, ma. Vamos a seguir llevando la cartita de fuerza. Y, pues, fuga, brother. Pero no hay nada más que hacer aquí. Puedo abrir esto nomás para ver qué es lo que hay. Imagínate. Meh. Bueno, para. Como ves a salir el jodido hongo. Ah. Ya no hay nada más que hacer. Así que, pues. Fugui. Qué profundidades viscosas. Y es que la neta. Dari sí tira un paro totote. Pero paro, paro, cabrón. Y ya, la verdad. Ya estaba en el punto donde los aumentos. Los aumentos de daño son. Pierden bastante valor. Entonces, ahorita ya nada más quiero buscar aumentos de lágrimas. Y empezar a cambiar mi poquito nada más. Mis aumentos de daño por aumentos de lágrimas. Nada más como para estar más equilibrado, por así decirlo. Ah. Oigan. Aquí está un combito de patas largas con el camuflaje, eh. Miren. ¿Me puedo quedar así? Y el patas largas va a ser todo el resto, eh. Jojojojo. Digo, no está tan mal, eh. Mira. Tremendo patas largas. Miren. No he disparado ni una sola lágrima. Y ya limpié todo esto. Wow. Sí está. Sí está. Sí está cachondo el asunto. Vaya popó. Popó de objetos. No quiero ninguno ni el otro. Esperaba que aquí hubiera algo, pero bueno. Igual no pasa nada. Es un cuarto grande. Como le ve, papá, nada más cuesta dos cuartitos recargarse. Entonces no hay problema si lo uso aquí. Es más, inclusive, si se fijan, se abren las puertas. O sea, puedo entrar y salir así tal cual. Obviamente no se me va a desactivar el cuarto porque va a salir de que ni siquiera lo he terminado. Pero ahí está la pequeña posibilidad. Decisión difícil, eh. El smelter. Joder, es que en serio. Obviamente no me va a llevar el smelter. Entonces. Vamos a llevarnos el mazo inicial. Ok. Porque la verdad es que las cartas. Tenerlas ahí suena bastante tentador. Vámonos por mientras. Si es que tener doble carta. Uh. Ok. Ok, 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 ok. Sobre todo transformar estas pildoringas en cartas. Me llama bastantillo la atención, brother. Digamos que me, me, me mueve un poquillo el nepe. Vámonos, gente. Vámonos. Pugini. Hay gente, ahí en el trabajo se pasó. No, la de tan aster. Digamos que ahí, bueno, pues sí, total. Este, en el, en el jale, gente. Espérense. Ah, ok. Pensé que me estaba volviendo loco. Y dije, ¿qué chingado está pasando? ¿En serio? Aquí no está la muy buena. Ni peps. ¿Dónde carajos? Estarán las secretions. No, lo sé. Ya lo encontraré. Después, fuga. No, acá arriba no puede estar. Acá tampoco. Acá no. Aquí abajo. Ok, aquí es donde está. Entonces, y como les digo, en el jale, este, pues como, como ahorita nada más tenemos un carro en la familia, básicamente, que funciona bien. Estoy pensando en, este, en dejar el carro a mi, a mi familia. Para que se mueva, pues, tanto mi papá como mi hermana y mi mamá. Para que puedan ir de compras y que suene a, bueno, mi hermana puede ir a la, a la escuela, básicamente por eso. Pero, este, fui a hablar eso con mi, con mi jefe. Y mi jefe como que está como que, ay, no lo sé, esto y el otro y así, o sea, ahí es normal. O sea, digo, el jefe le, el jefe le, le vale madre tu vida personal. Ay, joder. Lo único que le importa es tu vida laboral. Entonces, ni, bueno, ni pedo. Miren, gente, yo así de simple. El plan es de que un, un compañero, ay, joder, me dé right al trabajo. Nomás que eso implica que me tiene que cambiar el horario una hora más temprano. O sea, un, eh, eh, entro una hora más temprano y salgo una hora más temprano. Eso es lo que implica. Y eso es lo que no quiere mi jefe porque, pues, digo, a él no le gusta quedarse solo. Hmm. Él no le gusta quedarse solo porque, pues, implicaría trabajar. Y como que, digamos que el dueño actual del, del local, como que no le gusta mucho trabajar, por así decirlo. Uh. Ok. Ay, joder. No, neto. Prefiero agarrar el aumento de vida. Y a darle, a seguir con los rerolls. ¡Oh! Ay, joder. Estos sí son objetos y no mamada. Ja, 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 ja. Ay, Dios. Ahora sí, el camuflaje o el más... Yo creo que ya lo podemos sacar bastante de valor al más inicial. Vamos a seguir tirando rerolls. No, la criofagia es un definitivo. No, no. Los rerolls con este carnal son 10 de 10, eh, brother. 10 de 10. Eh. Está madre nomás porque es un toque de libro. De hecho, esto ya me va a dar la transformación. Simón, del ratón. O en serio, tener un pedestal con reroll con este carnal. Está bien pinche poderosote. Esto nomás por las 5 bombas. Y cuando tenga más dinero regresamos, brother. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, brother! No, hombre. Se está aportando. Shingonzote este pedo. Vamos a hacerlo. ¡Uh! Ok, la moneda falsificada. Esta sí es muchísimo mejor que el trinket que tenía. Que el otro trinket lo que hace, les digo, es decir, recibo daño. Hay una pequeña posibilidad de conseguir un aumento de daño, pero... Pero nomás es por ese cuarto, entonces... ¡Neeh! No soy muy fan de los objetos que necesitan recibir daño para sacarles algo de valor. Les digo, no me gustan mucho. Me voy a guardar la cartita de la muerte para el jefe. ¿Quién quite? Dice un jefe que tiene muchísimas cosillas por ahí regadas. No lo sé. La pluma filigrana, ¿eh? ¿En serio aquí no está la... La MUI? Ya encontré la MUI, ¿verdad? No, no es cierto. No he encontrado la MUI. Ok, no tengo ni idea de dónde podría estar la MUI. Vamos a pasarle con el jefaxo. El portón. ¿Qué tal es a mí? Gate. El portón para los compis. Ok, ya que tiene estos dos, vamos a usar la cartita esta. Y a reventar las hostias al portón. Entonces, pues sí, gente. Así es como le voy a hacer. Les digo, no es por ser mierda ni nada. Es simple y sencillamente... Nada, prefiero el aumento de vida. Uy, la lengüita está. Uy, joder. Necesito buscar dinerito porque quiero seguir tirando rerolls. Vamos a abrir esta puerta. A ver, ¿qué es lo que hay por aquí? ¿Pura popó? Vámonos. No creo encontrar algo más de dinero en todo este cuarto. Entonces, yo creo que lo que tendría que hacer es... Este, reventar la... Sí, la maquinita. Sí, la neta sí, porque pues ya exploré todo. A menos que truene la maquita de donaciones. Pero la verdad ya le queda uno o dos reroll y va a tronar. Entonces, ni pa' qué. Pues voy a atrapar el cochinito nomás porque me da como tres centavos, creo. Tres. Y pues que ahí se quede porque la verdad no está muy, muy chida. No está muy, muy chingón. Vámonos. Ah, ya no hay nada más que hacer. Pues no, la verdad que no. Conseguí buenos aumentitos de vida. Le damos cartita a ese trinque. No lo quiero. Fuga. Fugui en el abrogation. Entonces, pues, a ver qué tal. Ok, vámonos, Fais. Vamos a ver qué pedo. Y en otras noticias, este... Tuve que ir también con un... Con un amigo que me está tirando aparillo para arreglar un... Un carro que tengo. Y, o sea, pues está bien. O sea, la neta me está tirando aparillo y yo no tengo ningún conveniente. Pues, o sea, básicamente, que tarde lo que tenga que tardar. El problemilla es, como les digo, de que no contaba con que el carro de mi... De mi papá también se destrozara. Entonces, básicamente, yo que tengo dos carros, le tengo que prestar uno a mi papá. Porque, pues, digamos que su carro, pues, está... Está batallando. ¿Buzz rush? Ok. Pareciera vamos a atrapar un buzz rush de agrapón. Ah, llegué con el jefaxo. Ok. Quiero comprar... Quiero comprar mamamega lo más rápido posible. A ver, ¿qué es lo que me da? No lo sé. Vamos a tramparlo de una vez. Bueno, vamos a hacer esto primero que nada. Porque si no, no me lo completo. Uy. Ah, bueno. Dada esta la situación, vamos a atrapar las rebajitas de Steam. Ahora sí compramos mamamega. La utilizamos. Llevamos esto. Esto. Eh... Pues sí, la llave. ¿Por qué fucking no? Y esto. Y... Oh, ya, brother. Que empieza a tronar todo. Vamos a llevarnos... No, no, no. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Antes de cualquier cosita, necesito encontrar primero que nada el... El... Uy, joder. ¿Cómo se llama? Oh, hmm. Me voy a ir a la mano izquierda porque ya a este punto, la verdad, el penny y la moneda falsificada no sirve de nada. Necesito buscar la carta del cobarde. Entonces, vamos a ver qué me embrullo. Qué pedal, qué high. Espérame, gente. Espérame. Ok, ya. Es que, hijo de su perra madre. Tengo un compañero que... Ah, hombre. La neta, digamos que es... Es... Interesante, por así decirlo. Timon, o sea, es un compañero del... Del trabajo. Que, bueno, no es del trabajo. O sea, pues... Este... Es un compañero que... Eh... Pues, la neta, yo digo que también igual. Nomás quiero el aumento de vida. Aunque... No, así vamos a atrapar el aumento de vida. Aunque esto me va a joder bien, bien, cabrón, en cuestión de vida. Pero, total. A ver, mi monstruo, por favor, truénate. A ver, no quiero andar batallando contigo. Pero... Si es que les digo, tengo un amigo que... Uf, lo conozco, pues, desde la secundaria, gente. Yo tengo ya ahorita 29 años. Ahí ya tengo como... Media vida prácticamente conociéndolo. Desde hace como 17 años creo que lo conozco. Más de media vida, inclusive. Y... O sea... Está muy, muy piratón, digamosle así. O sea, el... El... El carnal, por ejemplo... Él es el que me está tirando aparillo. Para arreglar el... El fusion. Porque, pues, somos camaradas, ¿no? Somos compotas de... Pues, de toda la vida, básicamente. Y... O sea, este... Ahorita me está mandando mensajes. Y es que él... Tiene un serio problema con la tecnología. De que... Simple y sencillamente, pues, de que no le... No le gusta. Oye, en serio, sí me gustaría llevarme... Llevarme libre a las revelations. Pero no se va a poder. Lo vamos a activar una vez. Arraje ermitaño. Bueno... Eh... Pues, me va a llevar el ermitaño. Digo, no lo sé. Supongo que está más cerquita. Total. Y... El... El carnal, como es malo... Siempre ha sido malo con la tecnología. Porque se considera acá chico... Chico de rancho. Y digo, pues, bueno. Digo... O sea... Está bien. Digo... Muy tupeado que sea chico de rancho. Pero... Cómo chingados es que me estás pidiendo ayuda con... Con esta madre que son... Ah... Pues, nada. Te digo... Cómo chingados es que me estás pidiendo ayuda... Con... Con qué chingados yo ni me acuerdo. Hasta con pinches... Con hacer un correo nuevo. Con hacer un Facebook. Cositas así. Con ese tipo de cosas es con lo que me pide ayuda. Y si me quedo de que... Carnal. O sea... No mames. Tenemos la misma edad. No puede ser que no sepas hacer un correo nuevo. No puede ser que no sepas abrir un Facebook nuevo. Cositas así. Entonces, es como... Como... Como sus abuelitas con el... Con los celulares. Así es mi camarada. Entonces, ahorita me está mandando mensajes desde una computadora. Que nomás la carga, la conecta para... Para mandar un que otro mensaje importante. Y... Y ya. Entonces, básicamente, si no le respondo ahorita... Por eso es que pausé el juego. Si no le respondo ahorita, ya no me va a responder, básicamente. Ok. Vamos a entrar primero a Bustrash. ¡Oh! ¡Brother! Ya vi que chingados es lo que voy a agarrar. Tenemos acá dos de espadas. Digo, pues, ¿por qué fucking no? Y... ¿Me puedes hacer ya del... No, del camuflaje no. No, la neta me está tirando un paratoto. ¿El Dari? Yo creo que sí. Porque el Dari va a ser contra Sinergia. Y sí, vamos a agarrar el pimiento fantasma. ¡Y fuga! ¡Oh! Ya, brother. Vamos a agarrar la cartita de fuerza. Y ahora sí. A reventar a la jefecita. ¡Pum! 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 Básicamente, si no le respondía ahorita, ya no él me iba a responder hasta mañana. O pasado mañana. Así es él. Entonces, ¡eh! Y, pues, lo único que dije fue de que... ¡Ah, toda madre, güey! Ahorita te caigo. Y ya. ¡Ahí muere! Vamos a ir al camino difícil. Para ver qué pedo. ¡Uh! ¡Lala! Ok. Este sería un generador de vida buenísimo. Pero no, ya tengo el wafer. Entonces, voy a atrapar el abadón. El abadón lo podemos cambiar. Hijo de su perra madre. Es que no lo sé. ¡Hm! La isla satánica es un no. Porque, pues, tengo ya... Yo tengo este, pero bueno. Vamos a ver cuánto daño me da. Ok. Pierdo lágrimas. Más tantillas. Y, a ver, vamos a ver cuál me da más daño. Digo, o sea... Bueno, este me da definitivamente más daño. ¡Ah! Vamos a ver entre abadón y hermón de crecimiento. Esto sí que lo quiero ver. Está mejor abadón. Ok. ¡Ay, joder! ¿Qué me deshago? Pues, lo único que me puedes hacer es de esto, del camuflaje. Que sería, pues, como que, dice, perdería el burso inicial. Pero como vamos contra Megasatán, sí es mejor. Ok. Vámonos, pues. Me gustaría darme el negrito, pero... Como tenemos el wafer, la hostia, no voy a tener problema. Vámonos. ¡Vámonos, brother! Ok. Pues, fuga, pues. Fui la orugui. Aquí nos podemos entrar, revisar, ver qué pedo, abrir y largarnos. No sé. Oye, brother. Entonces, sí que me encanta. Ajá. No creo conseguir Guppy. No creo, pero voy a ver. Necesito trampar la mano de Guppy y la cabeza de Guppy. Porque los objetos activos... Ay, joder. Sí se quedan para las transformaciones de acá de mi compadre. Entonces, sí debería estar. Porque de otra forma tendría que tener tres objetos, este... Pasivos de Guppy. Y, pues, no es que sean malos, pero... Digamos que no son mejores de lo que tengo. Entonces, sí estaría debatible ver si vale la pena la transformación de Guppy por tres objetos que tengo aquí poderosos. Eso sí. No creo que valga muchísimo la pena. Pero ya veremos, brother. Joder. Joder, 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 joder. Hay un jodido enemigo que me está... Que me está aquí. Vámonos de aquí, brother. La neta. La neta, brother. No sé qué chingados estoy haciendo aquí. Pero aquí ya no debería estar. Vamos a ver este... A este cuarto dado. Un re-roll. No, la neta no te le tiraría re-roll a esta partida. No. Muchísimo menos tomando en cuenta que tengo el wafer y el... La hostia... La hostia y el reloj. Probablemente me debería deshacer de uno de los dos. No lo sé. Digo, la verdad es que este es un tipo de cuartos que no quisiera estar. Entonces, si me puedo largar de aquí, qué mejor. Vámonos. Vámonos, mi hostillo. Vámonos. Aquí está. El chico batería. Digo, esto significa que voy en direcciones del jefe. Vamos a reventarlo para aumentar las posibilidades del devil. Que lo prefiero. Digo, tengo una carta de fuerza. Lo puedo usar ahí. Normalmente, el cuarto muy secreto está en la misma dirección del jefe. Por eso es que sabía que estaba cerquitas. Normalmente, no siempre. Pero sí, es muy, muy común que sí pase eso. Vamos a darle. Ay, joder. Hablando de jefe, es el jodido matriarca. Este jefe no es uno muy, muy sencillo. Pero bueno. Necesitaría un objeto súper ofensivo para deshacerme del reloj. Ay, joder. Sí, porque la verdad, entre la hostia y el reloj, sí prefiero la hostia. Y porque les dije, el reloj está rotísimo y es el mejor objeto de la tienda. Pero ya es otro punto y aparte. No, es mejor lavadón. Pero ya es punto y aparte en los objetos angelicales. Ahí sí, ya es otro pedo. Debí haber agarrado el aumento de vida, pero bueno. Fuga. La cagué, la cagué, la cagué. Maldición del perdido. Joder. Ahora sí que no vas a ver hacia dónde chingados tengo que ir. Ni nada. Estaba esperando que ahí estuviera la Secretiux. Pero parece ser que en él. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Cuidadito con los jodidos campeones. En serio, me gustaría un aumento de lágrimas y de velocidad de disparo. Porque sí es cierto que el toque de la muerte está poderoso. Y le ayuda muchísimo el que se muevan lento. Pero pues también no mames. También no mames. Más pildoringas. Debatible o no si las debería de estar tomando. Porque pues me van a salir muchísimas. Yo digo que sí las debería de estar tomando. Joder. Ok. Vamos a hacerla así. Entramos aquí. Oh. Ok. Perfecta, pero meh. Meh. Vámonos, brother. Vámonos. Necesario esperar que aquí estuviera la Secretiux. Pero parece ser que no. Tengo suerte. Másate, brother. Joder. Debería matar al final al Larry. Oye, por cierto. ¿Este shop le falta el trasero? ¿Qué pedo? ¿Qué carajos mi shop? ¿No tienes trasero, brother? Ay, hazme el jodido favor. Como tardó mucho en morir. No me hizo efecto total. No creo que esté. No, definitivamente no está. Vámonos, pues. Ay, el de las bombitas. No. Ya fui para acá. Así que, pues, vámonos hacia acá arriba. Supongo yo. Joder. Maldición del perdió. Sí me está jodiendo bastantillo. Pero, bueno. Es que, en serio. Sí me falta algo. Algo de ofensiva acá. Pero fulminante. Sí me hace falta algo así. Pero, pues, total. Total, gente. Vámonos. Por cierto, gente. También estaba pensando que debería de haber ido ya a las... ¿Cómo se llama? A la universidad. Porque, pues, estoy pensando en agarrar maestría. Pero, la verdad. Si le soy sincero. Ahorita sí estoy más enfocado en conseguir otro trabajo. Este, principalmente otro trabajo donde pueda usar mi... Mi... Aquí sí debería entrar. Mi... ¿Cómo se llama? Joder. Ah, mi título universitario. Digo, que no esté básicamente de puritito adorno. Eso es lo que quiero. Pero, pues, no ha habido muchísima suerte. Digamos que nadie quiere a un... A un ex ingeniero... Bueno, titulado. Que duró muchísimo tiempo emprendiendo. Ese es lo que estoy batallando yo ahorita. Pero, bueno. Pero... Pero no me rendiré. No me rendiré. Nunca yo me rendiré. No. Wow. Es la canción de Spirit González, por si no saben. De Spirit González. Del Spirit del Caballo. Peliculone. De mis tiempos, ¿verdad? Pero, pues, bueno. Seguro ya tiene su versión moderna. No sé si sabían. Pero todas las películas... Este... Que han habido y que habrán. Ya se han hecho. Entonces, este... La única diferencia es que le cambian los... Los protagonistas. Y tal vez el ambiente y ya. Pero en general es la misma pinche historia. Sí, o sea. Créanme que ya... Ya habían existido desde antes los Avengers. Ya habían existido desde antes. Este... Pues, yo que sé. ¿Qué chingos está de moda ahorita? Joder. Usted ya ni siquiera ve estales ni películas. Que ni sabe lo que es... Lo que está de moda. El punto es, gente. Que las películas que... De antaño están, digamos... Que, pues, están implícitas aquí. Porque, pues, todos son la misma historia. De que el típico héroe... Que tiene que salvar a la princesa. Cositas así. El típica persona que le está cargando la verga. Y tiene que superar los objetivos en la vida. El típico güey que la vida es culera. Y logra superarlas. Y logran darse cuenta de que... De que el vato es buena persona. Cosías así. Películas así. Siempre han existido y siempre existirán. No ha habido trato con el demonio. 85% de progresibilidad. Hazme el jodio pinche favor. Por favor. Vámonos. ¡Qué mala suerte! Show. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un 3. Bastante interesante. ¿Me va a llevar la cartita de fuerza? Un 3 es un D20 en todo, todo el piso. Entonces, básicamente, todo lo que no me sirva... Lo voy a poder reutilizar. A ver si me da algún otro objeto. Son solamente consumibles. Entonces, llaves no las voy a... De hecho, sí. No voy a estar agarrando nada. Que no saco orazoncitos de alma y... Y ya. Porque, pues, la neta. No es como que ande buscando algo. Un cofrecito. También se pueden convertir en cofres los objetos. Y, pues, como tengo la mano izquierda. Todos esos cofres van a ser cofres rojos. Pues, esto nomás por las 5 bombas. Igual. Misma historia, brother. Misma historia de siempre. En serio. Necesito algo muy, muy cabrón. Pero no está ahí arriba, joder. Creo que ya es la segunda vez que intento ese... Ese lugar. Pero, pues, no estaba convencido. Por me, King. A ver, mi pereza. Por favor. ¿Te pareces a mí? En algunos días... Algunos días así estoy con una hueva. Como tú. Ay, joder. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Este cuarto está horrible. El saco ese sí lo voy a trampar. Pues, para... Básicamente, pues, para activarlo. Para ver. Con que maten a uno ya... Ya, ya, ya. Ya es algo. Ya nada más me encargo del otro. Digo, el fueguito se debería encargar de este otro carnalito. Compayito. Ahí te me quedas. Vamos a entrar aquí. Uy, sí. ¿Corazoncitos de estos? Sí, sí los quiero. Sí que sí. Joder, me jode que no esté ahí la... Oh, aquí está. Ok. No debería de agarrar esos corazoncitos. Menos suerte. No, gracias. Encontré píldoras. No, pues, bueno. Vamos a entrar a mi compadre. A ver si me da unos centavitos. Ok. Ok. Todo eso les voy a tirar roll con el dado 3. Me puede dar hasta... Me puede dar hasta Guppy el dado 3. Entonces, sí conviene. Y me quiero caer con la carta de fuerza. Porque en el siguiente piso voy a tener que usar mi... Pues, mi vida. Porque, pues, digo, tengo fucking... Hmm. Ok. Digo, tengo el... Voy a ir a... ¿Cómo se dice? Al cuarto oscuro. Y, pues, ahí nomás me dan cofres... Cofres rojos. Que no me salga ninguna... Una bomba troll, por favor. Eh, la piel mágica. Pues, ¿cómo que no? Amigos, hasta el fin. Uh, aumento de vida. Ok. Hmm. No, no vale la pena. La verdad que no. No me lo voy a poder llevar. Y va a estar apareciendo a cada rato la piel mágica. Entonces, ni pa' qué. Estaba pensando en usar la piel mágica en el cuarto... En el cuarto secreto. Pero... Sí, va a estar algo cabrón. Por cierto, este... ¿Qué pedo con el caído? El caído y el oscuro en un solo cuarto. No me gusta pa' nada eso. Aunque ese... Ese corazoncito de hueso sí me gusta, eh. Este sí me gusta. O es que, en serio, el fueguito como hace un daño. Pulminante, brother. Pulminante. No sé si siquiera todavía usa esa palabra. Ay, Dios. Ok. Antes de ir con el jefaxo, quiero terminar todo este piso. Vamos a ver. Déjate caer la greña, carnal. Con unos cofrecitos. Joder. Le dejaría cofres normalitos, pero... Pero en él. Así de simple, pero en él. Voy a limpiar todo este... Joder, no quería agarrar ese problema. Voy a limpiar todo este piso. Más que nada por el dado 13. Por el cuarto de dado 13. Si no, créanme que no, ya. Ya me hubiera ido contra el Satán y ya lo hubiera derrotado. Uy, sí, uy, sí. Muy chingón. Sí, sí, cómo no. Sí, ya lo hubiera derrotado. Sí, porque pues con la hostia, la verdad, no tengo muchísima preocupación de morir en esta partida. Digo, o sea, ya sé que verás de qué. Fausto, te faltan corazones. Y esto y el otro. Claro, carnal. Tengo el doble de vida de lo que estás viendo actualmente. O sea, sí estoy... Sí estoy cabrón, básicamente. Vamos a ver... Ok, puedo entrar ahí al... ¿Cómo se dice? Al cuarto desafío. Luego abrirlo. Y pelarme de volada porque ya vi que no vale para nada la pena estar ahí. Bueno, vamos a tirar rola todo lo que está aquí. En cuanto salga, si ven, aquí hay un trinket. Ok, por apopó. Aquí hay un cofre. Ay, ¿en serio se convirtió ese cofre en un saco? Mamadas. Mundo. Sirve para pura berenjena. No le tiras rola a los pedestales, lamentablemente. Uh, ay, hostito lo que necesito. Velocidad de lágrimas. Ay, sí. Más vida todavía. Todos los cofres, les digo, quiero que se conviertan en cofres rojos. A ver si está la pequeña posibilidad de conseguir Guppy. Y pero lo estoy viendo muy, muy cabrón. A ver si para cuando llegué con el jefe se me acaba este jodido efecto del mago. Que me caga. Me caga esa jodida píldora. No sirve para nada más que para chingar. Vamos a ver. A ver mijo, pues déjate caer la greña. La neta no he tenido muchísima suerte con... Ay, al fin. Joder, ¿qué te costaba? Uy, el lápiz. Hmm. El lápiz sí es buenísimo, eh. Y necesito las lágrimas. ¿Cuánto daño pierdo? Punto 83. No pierdo mucho. Y es que el lápiz me... Simón. Sí, voy a... Voy a recuperar el daño que perdí aquí. Ok. Um... Ya no hay mucho más que hacer. Les digo, ¿me puedes hacer del cronómetro? Que si lo quisiera. Y ya ahora... Ahora ya todo es, pues, digamos, velocidad normal. Pero... Me voy a seguir llevando el cronómetro. Les digo, como no he habido muchísima suerte con... En cuestión de los... De los objetivos de Guppy. Yo creo que ahí muere. Momentote de vida, porfas. Y... Pues a darle, brother. Satán. 1001, 1002, 1003. Ah, sí, es cierto. Se me olvidó que me seguí quedando con el cronómetro. Y eso hace que el Satán dure más en salir. Pero bueno. Esto que también lo hace bastante más sencillo. Uy, el jodido lápiz. En cuanto se active el lápiz... Ahí le di. Por si no saben qué es lo que hace el lápiz. Hace que cada 15 tiros... Exactamente cada 15 tiros... Dispares una ráfaga de lágrimas. Como pueden ver ahí. Que hace una brutalidad de daño. Uf. Es como si fuese una escopeta, brother. Porque si son muchísimas lágrimas las que se... Las que se sueltan. Y sé que son 15. Porque inclusive hasta las puedes contar, eh. El lápiz es un objeto de esos. Que si no tienes absolutamente nada para pasar el juego... Solito te puede... Te puede alivianar, eh. La neta. Debatible o no, si me regreso por el cuadercito de Guppy. Pero no. Vámonos. Porque si aquí consigo otros dos objetos de Guppy... Ya habré conseguido la transformación. Pero pues... Está debatible. A ver qué es lo que me dan. Ok. El recipiente vacío es bueno. Ajá. Uy. Ok. Definitivamente qué bueno que no trape nada. Vamos a agarrar el recipiente vacío. Le decimos adiós al... Al cronómetro. Que no lo necesito. Y... Vamos a agarrar... Uy. Es que qué rayos es lo que me deshago, brother. Esta madre me da un aumento de daño y de vida y todo el pedo. Y me quita el efecto de Fear. Que la verdad sí lo prefiero. Aparte que me activa el recipiente vacío que era lo principal. Y yo creo que ya con eso, brother. Sí. Porque la verdad es que lo otro que está aquí... Pues como que... Como que no. Vámonos. Vámonos. Cargamos la... Uy. Esto sí que es daño. Cargamos la... La llavecita de papá. Abrimos la puerta contra Megasatán. Y nos largamos por el cordero. Miren, exactamente esto es lo que quería. Eso sí. Tengo una velocidad de movimiento... Peorísima. Sí se nota. Sí se nota que perdí velocidad de movimiento. Pero bueno. Probablemente ya me debería deshacer del... De la mano izquierda. Ya. Este punto la partí así. Vámonos. Me siento lentón. Pero bueno. Pues me voy a llevar el Lang. Yo roto. Digo. Pues no estorba. Pero tampoco no es como que me sirva. Me sirve mucho esa madre. Lo que hace es que hay una pequeña posibilidad. De que cuando muera me transforme en el bebé azul. En vez de morir. Es como si cambiaras de personaje. En vez de morir. Como una vida extra. Básicamente. Pero no está asegurado. O sea. Es una posibilidad de que te aparezca. Ajá. Ok. Vámonos. Aquí no hay nada. Entonces Fugini. Fugini la Orugi. En serio. ¿Qué pedo con estos jodidos cuartos tan más nefastos? Por favor, mijo. Aléjense. Aléjense. ¿No tenemos la build más poderosa de todas? Insisto. Sí necesito. Sí siento que necesitaría otro efecto de lágrimas. O más bien lo que necesito es más suerte. Sí, man. Sí es lo que necesito. Porque sí tengo buenos efectos de lágrimas. De hecho, sí son muy muy buenos. Pero. O sea. El. El. El Fuguito Azul es con respecto a la suerte. Y como tengo suerte negativa. Me está jodiendo. No. No. No voy a decir que me jodió la. La pildorita que. Que trampé. Porque suerte negativa. Y suerte cero. Es básicamente lo mismo. En cuestión de. O sea. De las cosas que te pueden activar. Entonces no pasa nada. Pero. O sea. Pues les digo. Pues es como si tuviese suerte cero. Entonces por eso se activan muy muy poco. En serio. Como odio a esos mega gordos. Los odio como no tienen ni idea. Y también a este carro. Después de tirar más fueguitos. Uy. Joder. Estaría en una muchísima mejor posición. Uy. 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 Ya se activó el recipiente. Uf. 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 No me caga este carnal. Eee. Siendo sincero gente. Prefiero llevarme el cronómetro que el recipiente. Eh. La verdad que sí. Esta velocidad de movimiento. Y es que aparte ya en este último piso. Ya no usas. Para nada. Ay. Joder. La habilidad de volar. Aquí no hay nada que esté oculto. Ahí en las paredes. No. Aquí. Aquí no pasa eso. Ya. Ya no. En serio me vas a dar. Tu rocodicia ya en la última. Joder. No me sirve para nada. Pero bueno. A ver mijo. ¿Dónde carajos está el cordero? Por cierto. Si que no se me olvide que son dos. Los de perra. Uf. Uf. Ok brother. Acá. Aquí. Y acuya. Aún teniendo el jodido este. El jodido cronómetro. Los enemigos se portan. Muy muy nefastos. Pero bueno. Total. Ay. A ver qué es lo que pasa con lo que me dice mi. Mi jefecito. A ver si si me da el permiso. Digo. La neta. Si no me da el permiso. Me voy a portar tirano yo. De que. Ah no me has permiso. Bueno. Igual sigo llegando de 8 a 4. Y así me la. Y así me la llevo. Aunque me regañe. Me vale. Me va a darle. Le digo. Oye wey. Pues. Pues que esperabas. Pues tírame paro wey. O sea. O sea. No tengo carro. No tengo como moverme. Y. Pues tú no me quieres tirar par. Y así. Ya. A ver cómo le hago. Me voy a llevar la cartita de fuerza. Sí. Me voy a llevar la cartita de fuerza. En vez de la del. La del. ¿Cómo se llama? Lo diré gente. Les juro que lo. Que lo diré eventualmente. Este. Ah. Que la del carruaje. Porque. Pues esa madre la puedo usar contra el mega satán. Y uff. Uff. Para dar el doble de daño. Más dicamente. Es cierto que me quito el efecto del negativo. Pero. Irrelevante brother. Irrelevante. Jodido. Gish. Es cierto que cada vez que uso la llave de papá. Me lo puedo. Me puedo saltear todo esto. Pero pues igual. Igual lo tengo que. Que pasar brother. Joder. Digo como. Después de chingarme al cordero. Tengo que regresarme. O sea. No sirve de nada. Uy. Hijo de perra. Son dos. Me jodió. Por favor. Ya se va a morir uno. Uy. Si me dan el pony. Si lo agarro. Digo. Ya no necesito la llave de papá. Para nada. Entonces. Vámonos. Madre de hijo de perra. Uf. Uf. Soy yo. Este cofre. Está larguísimo. No. Se me hace que lo que pasa. Es que estoy tardando demasiado. En limpiar los. Los cuartos. Estoy tardando de más. La neta. La Netflix. La DVD. La Yaba Yabadu. Uy. Joder. En serio. Uf. En serio. Si no tuviese la. La hostia. No sé en qué situación estaría. Bueno. Aunque sí siento que tendría otro objeto ofensivo. Pero. Ya me han salido muchos objetos muy ofensivos que digamos. Acá shidas. Entonces. Eh. Yo creo que sí estaría en una muy, muy mala posición. Hmm. ¿Qué? Esto es básicamente medio corazoncito de alma. Ahí está la. La muy. Ok. No creo que encuentre algo. Pero si hay algún cofre por ahí va a ser un objeto. Vamos a ver. Pura popó. Pero bueno. Vamos a chingarnos al corderito. Entonces mi cordero. Espero que te encuentres muy, muy bien. Te presento a mi fueguito. Ay joder. Eventualmente te. Te daré. Ahí te di poquito. Te rocé. Pero eventualmente te daré. Cabrón. Eso. 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 Necesito que el fueguito esté la mayor cantidad de tiempo posible. Acá con mi. Con mi compadrito. Ay joder. Ay joder. Joder. ¿En serio me hizo un triple tap? No me jodas. Hace muchísimo que no me hacían eso eh. Ok mi cordero. Te estás portando medio nefastones. Y te soy sincero. Muy, muy nefasto. Adiós mi hijo. Uf. Uf. Reyesamos la vuelta de victoria. Y ay joder. Ahora nos tenemos que ir por el mega satán. Hijo de su perra madre. En serio. No voy a seguir limpiando. Porque con suerte negativa. Dudo mucho que me den algún cofre. Y como que no vale la pena el riesgo. Yo creo que es mejor. Simple y sencillamente ir derechito ya con el. Con el mega satán. No quiero ninguno de lo que está aquí. Y la eta que no. Me voy a llevar el relojito. Les digo el abadón. El abadón. Es muchísimo daño brother. Me voy a llevar abadón. Simón. En vez del relojito. Y pues a darle brother. Fuga. Ok. Activamos fuerza. Uf. Uf. Cinco puntos de daño extra. Eso sí que me gusta brother. Aparte que el aumento de velocidad. Me viene de perlotas. En serio. El hollow. No sé qué chingados hace aquí. Rara vez veo que. Saca ese tipo de jefes. Este carnal. Pero bueno. Supongo que hoy. Hoy estaba candente el cabrón. Ajá. Ay cabrón. No. Sí que se nota el daño. Ahora sí que se nota muchísimo. La diferencia de daño. Después de estar matando jefes. A lo loco. Ay. Te invito a matar primero a este cabrón. A muerte. Ok. Guerra. Adiós. Adiós mijito. Ajá. Mi megasotán. Por favor. Ay Dios. Ajá. Vamos a matar aquí a todos estos. Uf. Uf. El toque de la muerte me está tirando un paro. Totote. Como no tiene ni idea. Jojojo. Jojojo. Ok. Adiós mijo. Tengo que admitir que la verdad. Este. Aunque siendo sinceros. El toque de la muerte me está haciendo valer muchísimo. Y los aumentos de daño. El trato del demonio. Este. La verdad es que. Joder. El. La llave de papá se ha dejado caer la greña. Bien cabrón. Sí es cierto que sí me ha dado acceso a los. A los cuartitos secretos. Este. Estaba bien bien jodido. De llaves. Y gracias a la. A la llave de papá. Muy posiblemente me hubiera esquipeado algún. Algún cuarto dorado. Fuera de broma. Porque sí estaba bien bien jodido. En cuestión de llaves. A los primeros dos. Tres pisos. Pero jodidísimo brother. Y. La llave de papá. Sí me tiró parito. Entonces. MVP. Tal vez. O sea. Pues obviamente el MVP son los de siempre. Los aumentitos de ahí el toque de la muerte. Pero yo sí le voy a dar a la. A la. A la llavecita de papá. Porque. Nadie esperaba nada de él. Y se dejó caer la greñota. Pero bueno. Que empiece la fase 2. Ahora sí empieza lo shido brother. Ahí no hay mega satán. Joder. Voy a empezar a tirar bombinas. Que las bombinas le hacen muchísimo daño. Acá mi compadre. Ay. Porque no sé si sepan. Pero mega satán. Sobre todo en la. En la fase 2. Tiene una cantidad de armadura. Brutal. Y las bombas pueden atravesar la armadura. De cualquier enemigo. Joder. Ya dejan de hacerme tantos taps. En serio. Vamos a reventar los bombazos. Acá mi compadre. Uf. Me encanta cuando tiro el fueguito. Y puedo hacer básicamente un. Un. Un caminito en todas las. 20 mil lágrimas. Que tira acá mi compadre. Ya muérete brother. Listo. Ok. Pues así quedó. Mijos. Así quedó. No hubo pelea contra el líder. Igual no hay pedo. Ya conseguimos la marca. Pero pues bueno. Eso sería todo de mi parte gente. Espero que le dan disfruta. Y ponemos para la próxima. Chido gente. Se la alaban. Bye.